Muy buenas noches, mi nombre es Duván Farias, soy estudiante de licenciatura en Artes Escénicas. Conforme al escrito, pues pienso que hay muchas limitaciones para nosotros los artistas. Habemos muchos artistas de todo gremio, donde estamos totalmente limitados en cuestión educativa. Pienso que no tenemos mucha libertad, pienso que no tenemos mucha igualdad, porque definitivamente el gobierno con sus leyes nos tienen privados, a muchos. En Artes Escénicas, la problemática entre igualdad y libertad, nosotros la podemos romper por medio del arte. Podemos nosotros llevar un buen mensaje, por medio de la música, la danza, por medio de la pintura. Cada vez que nosotros interpretamos nuestro talento al público, nosotros podemos romper todo ese tipo de limitaciones que el mismo gobierno nos da. Aún así podemos romper esa diferencia entre igualdad y libertad. Porque nosotros, cuando estamos dando nuestro talento hacia el público, pues no tenemos ningún tipo de limitación, no nos sentimos en ningún momento oprimidos, porque estamos siendo nosotros mismos. Nosotros como licenciados de Artes Escénicas, tenemos la prioridad de enseñar a las nuevas generaciones que por medio de nuestra arte podemos traer bastante libertad a nuestra ciudad, a nuestro país. Y aunque no haya igualdad, las dos son hermanas. Porque como individuos éticos podemos promover, promover nuestros principios. A pesar de que el gobierno nos tenga a nosotros, por lo menos en este momento, confinados, con un tapabocas, quédate en casa, aún así nunca va a haber una igualdad, porque siempre va a haber una alta jerarquía y ellos siempre van a tener más comodidades que nosotros. Simplemente pues, cuánto gana un congresista, a una persona que gana un mínimo y debe trabajar ocho horas. Me encanta mucho la pregunta que dice, ¿debería una sociedad como esta inspirada a lograr que las personas sean iguales a bienestar? Es decir, que gocen de igualdad, placer, felicidad, gozo, satisfacción o bienestar. Yo pienso que por medio del arte nosotros lo podemos lograr. O debería inspirar a lograr que fuesen iguales en cuanto los recursos. Sabemos que para vivir bien tenemos que saber que tenemos que tener recursos y conforme a esos recursos nosotros vivimos. Ahí no tenemos mucha libertad. Sin embargo, nosotros como licenciados artistas podemos romper todo ese tipo de esquemas y la diferencia o que sean enemigas la libertad y la igualdad nosotros también podemos romper esos esquemas. porque desde que haya arte habrá ética habrá libertad habrá igualdad. chau. Entonces, lo que nos dice